La Liga Europa de la UEFA, conocida en sus orígenes como Copa de la UEFA, es una competición continental de clubes organizada por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, considerada la segunda más prestigiosa de Europa, tras la Liga de Campeones y una de las tres competiciones continentales organizadas por la UEFA, junto a la citada y a la Liga Conferencia. La competición fue inaugurada en la temporada 1971-72, como medida de expansión para los clubes que no tomaban parte en las competiciones vigentes de Copa de Europa o Recopa de Europa, reservadas a los campeones de cada país. Se tomó la Copa Internacional de Ciudades en Feria, competición ajena al organismo continental, como referente en su constitución, momento en el que ésta dejó de existir. La temporada 1999-2000 reemplazó a la citada Recopa de Europa, en una reestructuración de las competiciones continentales, la cual disputaban los campeones nacionales de Copa. Diez años después, en la temporada 2009-10, tomó su actual denominación tras integrar a la Copa Intertoto, un torneo estival clasificatorio para esta competición. Desde la edición 2014-15, su campeón obtiene plaza para disputar la siguiente edición de la Liga de Campeones. El ganador de esta competición, disputa la Supercopa de Europa ante el vencedor de la Liga de Campeones, derecho que antes recaía en el vencedor de la Recopa. El club con más títulos es el Sevilla FC, con seis. El vigente campeón es el Eintracht Frankfurt, que logró su segundo título tras derrotar al Reignars FC en la tanda de penaltis. La Federación Española es la que más campeonatos ha logrado con 13, seguida por Italia e Inglaterra, con nueve. Los participantes históricos de la competición europea son un total de 972. Historia Inicios dominados por el norte de Europa La UEFA creó en 1971 un tercer torneo continental para que los equipos no clasificados a la Copa de Europa o la Recopa de Europa pudieran disputar partidos internacionales. Denominada en adelante con un genérico Copa de la UEFA, en ella tomaron parte los 64 equipos mejor clasificados de las respectivas ligas nacionales que no hubieran obtenido acceso a las dos citadas competiciones, reservadas para los campeones nacionales de liga y copa. La competición tuvo como predecesora a la Copa Internacional de Ciudades en Ferias, un torneo auspiciado por representantes de varias federaciones nacionales de fútbol, que desde 1955 se disputaba como complemento a las competiciones UEFA por aquellos equipos cuya ciudad albergaba una feria de muestras internacional. Así, disputada por un selecto número de clubes y de selecciones de ciudades, alcanzó una notable proyección hasta reunir a 64 participantes en sus últimas ediciones. Debido a su repercusión, el entonces presidente del organismo continental Artemio Franchi decidió crear una nueva competición que agrupase a esos clubes sin representación UEFA para su proyección internacional. Enfrentados en eliminatorias directas, con la regla del gol de visitante para dilucidar los posibles empates, comenzó su primera edición en septiembre de 1971 con los 64 equipos de 32 federaciones en una época en la que el fútbol europeo se encontraba dominado por el norte y centro, y más concretamente por clubes ingleses, neerlandeses y alemanes. En cuanto a la primera temporada, llegaron a la final dos clubes de la misma feredación, Inglaterra, circunstancia que se dio por primera vez en una competición europea. El Tatenham Hotspur Football Club y el Wolverhampton Wanderers Football Club se enfrentaron a doble partido, como estaba establecido en las bases fundacionales. En el encuentro de ídolos, Spurs, ganaron 1-2 lo que sumado al 1-1 en Witte Hartlein les dio la victoria por un 3-2 global y alzar así el primer trofeo en disputa, merced sobre todo a las actuaciones durante el torneo del guardameta irlandés Pat Jennings, a la postre uno de los mejores jugadores de la historia del club londinense. Los Potros, de Monchengladbach, del norte al sur. El Goteborg y el Madrid de la, quinta de El Buitre. Italia, epicentro del fútbol europeo. La corriente de Maradona. La supremacía española. Con la integración en 1999, de Recopa de Europa en esta competición, los campeones nacionales de Copa de cada país, pasaron a clasificarse para la Copa de la UEFA. También los terceros de cada grupo de la primera fase de la Liga de Campeones, pasan a disputar la tercera ronda de la Copa de la UEFA. Precisamente la final de la edición 1999-2000, se disputó entre dos conjuntos eliminados esa misma temporada de la máxima competición europea, el Arsenal inglés y el Galatasaray turco, en el Park en Estadión de Copenhague. Tras empatar sin goles los 90 minutos y el tiempo extra, la tanda de penaltis volvió a ser decisiva. Los turcos se impusieron por 4-1 y se convirtieron en el primer equipo de su país en ganar una competición europea. En 2001 el Liverpool logró vencer en una agónica final al Deportivo Alavés Español, club que se convirtió en la sensación del certamen. Los de Vitoria llegaban a la final, disputada en Dortmund, tras eliminar al Inter de Milán en octavos de final, en cuartos al Rayo Vallecano y en semifinales al 1. FC Kaiserslautern En la final, los ingleses ganaban por 3-1 en el primer tiempo, y en el segundo tiempo se produjo un empate a cuatro goles. Pero un autogol de Delfi y Geli en contra de los vascos a tres minutos del final de la prórroga dejó al equipo español sin poder levantar el título. En 2002, el Feyenoord regresaba a una final internacional después de 28 años. El 8 de mayo de ese año, los de Rotterdam pudieron levantar el título continental ante el Borussia Dortmund, y lo hicieron en casa. El resultado final fue un 3-2 para los neerlandeses, que tenía en el plantel a John Dalton Masson y Robin Van Persie como estrellas. En 2003, el Oporto ganaba su primer título internacional desde 1987, con un incipiente José Marinho como entrenador. El 21 de mayo se impuso al Celtic Glasgow, en la final disputada en el Estadio de la Cartuja de Sevilla por 3-2, tras el gol del brasileño Derley anotado en el minuto 10 del segundo tiempo de la prórroga. En 2004, el Valencia se proclamó campeón tras imponerse en la final del 19 de mayo en el Estadio Ullevi de Gotemburgo, a la Olympique de Marsella por 2-0, con goles de Vicente y Mista. El entrenador valencianista Rafa Benítez, levantaría al año siguiente la Liga de Campeones con el Liverpool, emulando el doblete continental consecutivo de Marinho en 2003 y 2004. El Sevilla de Monchi y el Atlético del Cholismo Villarreal, su primera vez y confirmación del dominio español Eintracht Frankfurt y 42 años de espera Sistema de competición Participantes y formato Participan en este torneo 193 equipos, los campeones de las respectivas competiciones de Copa de cada país, los mejores clasificados de las distintas ligas, que quedaron por detrás de aquellos que lo hicieron para la Liga de Campeones, y algunos procedentes de distintas fases de la misma Liga de Campeones que resultaron eliminados. Además, se suman tres equipos más según el ranking de Fair Play de la UEFA. Desde la temporada 1-971-72 solo participaron 64 equipos a eliminación directa, antes de proceder con los distintos cambios en la competición. Desde la temporada 1-997-98 la final se juega a un solo partido en campo neutral. Desde la temporada 1-999-2000 se permite la participación de los distintos campeones de Copa, además de la inclusión de los mejores terceros de la Liga de Campeones. En la campaña 2-004-05 se introdujo la fase de grupos, con 40 equipos divididos en 8 grupos. En la campaña 2-09-10 aumentó el número de participantes de la fase grupal, llegando a 48 equipos divididos en 12 grupos. En la temporada 2-0-2-1-22 debido a la creación de la Liga Europa Conferencia de la UEFA, la fase de grupos se ha reducido de 48 a 32 equipos, con 8 grupos de 4 equipos la Liga Europa de la UEFA consta de 4 rondas previas de eliminación directa y la propia Liga Europa de la UEFA en sí. Esta fase final del torneo se compone de una fase de grupos en la que cada club se enfrenta a cada uno de sus tres rivales a doble vuelta y una serie de eliminatorias que comprenden desde los octavos de final, todas ellas a ida y vuelta excepto la final, que se disputa a partido único en un estadio designado previamente por la UEFA. En las eliminatorias directas a ida y vuelta que ha eliminado aquel equipo que haya marcado menos goles tras los dos partidos. En caso de que ambos conjuntos hubieran conseguido el mismo número de tantos, se jugaría una prórroga compuesta de dos tiempos de 15 minutos cada uno al final del partido de vuelta. En el supuesto que al final de la prórroga se mantuviese la igualdad se recurriría, finalmente, a la tanda de penaltis. Durante la fase de grupos cada victoria suma tres puntos, cada empate, uno, y una derrota, cero. Pasan a la siguiente ronda los primeros de cada grupo, y los segundos se enfrentan a una ronda eliminatoria adicional de playoffs contra los ocho terceros de la Liga de Campeones de la UEFA. Los ganadores de esta ronda adicional de playoffs son los que, junto con los primeros de cada grupo, disputan los octavos de final. Si dos o más equipos cuentan con el mismo número de puntos dentro del mismo grupo, los siguientes criterios determinan el orden de clasificación. A. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos del grupo jugados entre los equipos en cuestión. B. Mayor diferencia de goles en los partidos del grupo jugados entre los equipos en cuestión. C. Mayor número de goles marcados fuera de casa en los partidos del grupo jugados entre los equipos en cuestión. D. Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo. E. Mayor número de goles marcados en todos los partidos del grupo. F. Mejor coeficiente. Trofeo y emblemas de campeón. El trofeo fue diseñado y creado por Milano Bertoni para la final de la primera edición de 1972. Su peso es de 15 kilos y es de plata sobre un pedestal de mármol amarillo con color cobre y detalles en verde. El artículo 11 y 3 del reglamento actual de la competición, válido desde 2015, especifica que cualquier club que gane el trofeo tres veces consecutivas o cinco alternas recibe un reconocimiento especial. Superado este ciclo de tres victorias sucesivas o cinco en total, el club en cuestión comienza un nuevo ciclo de cero. El único club que ha logrado dicho reconocimiento es el Sevilla Fútbol Club tras ganar en 2014, 2015 y 2016. Emblemas de campeones Himno El llamado himno de la Liga Europa de la UEFA, compuesto por Johann Zbeib, no posee letra y se le reconoce de tal manera por el presidente y los directivos de la competición. Es usado desde año 2009, en el que fue interpretado por primera vez por la Orquesta de París. A partir del año 2015 el himno cambió a uno muy distinto, compuesto por Michel Cadelbach, a la vez que cambió el logotipo. Aún así, para la edición 2018-19, Massive Music hizo nuevamente un himno distinto, para seguir la nueva identidad visual de la Europa League, más dinámica, y frenética. Historial Para un mejor detalle de las finales véase finalistas de la Liga Europa de la UEFA. Hasta la edición de 1996-97 la final se disputaba a doble partido. Desde entonces, a semejanza de la Liga de Campeones de la UEFA, se asignó una sede para un único partido final para decidir el título nombres y banderas según la época. Nota, Pro Igual a prórroga, pen Igual a penaltis, des Igual a partido de desempate Palmares El equipo más laureado en la historia de la competición unificando Copa de la UEFA y UEFA Europa League es el Sevilla Fútbol Club con seis títulos. 29 clubes entre todos los participantes históricos en la competición han conseguido proclamarse vencedores, mientras que 32 más para un total de 61 completan la lista de clubes con presencia en alguna final. Entre ellos, los clubes españoles dominan con 18 presencias. Los españoles además son los clubes que más títulos han logrado con 13, y junto con alemanes e ingleses son quienes más clubes campeones distintos aportan con cinco cada uno. Títulos por país Estadísticas Para un completo resumen estadístico de la competición véase Estadísticas de la Liga Europa de la UEFA. Clasificación histórica Los 236 puntos logrados por el Fútbol Club Internacional le sitúan como líder la clasificación histórica de la competición entre los 1.003 equipos que alguna vez han participado en la misma. 16 puntos por debajo se encuentra el segundo clasificado, el Sporting Clube de Portugal, a su vez siete puntos por encima del tercero, el Tátanham Hotspur Fútbol Club. Nota Sistema de puntuación histórico de dos puntos por victoria En cursiva equipos sin participación en la edición presente Actualizado fin de temporada 2021-22 Tabla histórica de goleadores Para un completo detalle véase máximos goleadores de la Liga Europa de la UEFA El máximo goleador del torneo es el sueco Henry Clarsson con 40 goles, seguido del neerlandés Klaas Januntelar, los colombianos Alfredo Morelos y Radamel Falcao y el español Arit Zaduriz con 34, 32, 31 y 31 goles, respectivamente, siendo además los únicos jugadores en sobrepasar la barrera de los 30 goles en la historia de la competición. Además cabe destacar entre los máximos anotadores al alemán Juppeinkes por ser el jugador con mejor promedio anotador de la competición con una y 10 goles por partido, por delante del serbio Daarco Ukovaevi con una de promedio y del citado Falcao quien posee un promedio de 0.89 goles por partido. Nota Contabilizados los partidos y goles en rondas previas En negrita jugadores activos en Europa y club actual Jugadores con mayor cantidad de encuentros disputados Para un completo detalle véase jugadores con más presencias en la Liga Europa de la UEFA el italiano Giuseppe Bergomi es el jugador que más encuentros ha disputado de la competición con 96, seguido por los 90 de Frank Rast, siendo los únicos en haber disputado más de 90 partidos. Tras ellos se sitúan Vibras Natko con 85 encuentros, y Alan M.C. Gregor y Aleksandar Dragovic con 80, ambos en activo. Los anteriores registros contabilizan las fases previas clasificatorias y bajo antiguo formato de la competición. Sin contabilizar dichos encuentros lidera la clasificación con 65 partidos el austríaco Aleksandar Dragovic por delante del portugués Daniel Carrico y el belga Draiz Mertans, ambos con 61 partidos. Nota Contabilizados los partidos y goles en rondas previas En negrita jugadores activos en la edición presente Otros datos estadísticos subspan barraspan barrasup y almohadilla 8203 NONE Economía y finanzas Los equipos que participen en la primera fase de la competición reciben 120 000 euros, los que lo hagan en la segunda 130 000 y los que lo haga en la tercera 140 000. En fase de grupo se recibe una cantidad fija de 1,3 millones de euros, por cada victoria se le sumarán 200 000 euros y por empate 100 000. En caso de quedar primero de grupo recibirá 400 000 y segundo 200 000. En caso de alcanzar octavos 350 000, a cuartos 450 000, semifinalista 1 millón, finalista 2,5 y campeón 5. Hay un tope máximo de 9,9 millones a los que habrá que sumar la cuota de mercado. Derechos de televisión Patrocinadores La UEFA Europa League está patrocinada por siete corporaciones multinacionales, que comparten los mismos socios con la UEFA Europa Kaan Farans League. Los principales patrocinadores del torneo para el ciclo 2021 a 24 son Jainakan Nv Jainakan Jainakan 0.0 Niusit Takeabai 10 bis Bistro Niusit Lieferando Grubub Skip the dishes Bisne Comida para llevar Tuisbe Zorgd Hankuk Tire Laufen Engalbert Strauss Enterprise Rentacar Swiss Quote Gwin Fundación Entain Socios.com Moulton es un patrocinador secundario y suministra el balón oficial del partido. Desde el inicio de la marca Europa League, el torneo ha utilizado sus propias vallas publicitarias como la UEFA Champions League. Las vallas le hicieron su debut en la final de 2012 a 13 y aparecerían en la temporada 2015 a 16 a partir de los octavos de final, en la misma temporada, a partir de la fase de grupos, los equipos no pueden mostrar sus patrocinadores. Aparecería en la temporada 2018 a 19 para partidos seleccionados en la fase de grupos y los dieciséis avos de final. Los clubes individuales pueden usar camisetas con publicidad, incluso si dichos patrocinadores entran en conflicto con los de la Europa Kaan Farans League. Sin embargo, solo se permiten dos patrocinios por camiseta, en el pecho y en la manga izquierda. Se hacen excepciones para las organizaciones sin fines de lucro, que pueden aparecer en la parte delantera de la camiseta, incorporado con el patrocinador principal, o en la parte posterior, ya sea debajo del número de equipo o entre el nombre del jugador y el cuello.